Les saluda Gabriel Chunga y este es un video de varios para comadrejas sobre verdades, medidas, dietas y todo lo que sea sobre bajar de peso. Como habrán visto en la imagen inicial, yo antes era como la vaca y el pollo, pero sin el pollo, solo la vaca. Y esto me llevó un tiempo bajar de peso, antes he llegado a pesar 108 kilos y los que me conocen pueden saber que es verdad. Para empezar, bajar de peso no es fácil, requiere de voluntad y requiere que de verdad comprendas que tienes que bajar de peso, si es que tienes que bajar de peso, porque si no estás gordo simplemente estás bajando de peso porque te aburriste y quieres bajar de peso, quieres tener menos cantidad de grasa corporal de la que ya tienes, pues ya es otra cosa, ya deberías hacerte ver, porque hay gente que la verdad dice que está gorda y la verdad no tiene ni una sola gota de grasa en el cuerpo, pero bueno y esa es otra historia. Pasemos a la verdad, el exceso de peso es malo, ya muchos lo saben, causa problemas de salud, en mi caso cuando yo estaba subido de peso, tenía dolores de rodilla, me agitaba para subir escaleras, así como po de kung fu panda, si se acordaran. Bueno, ese era mi caso. Y también veamos los otros riesgos, como padecer de diabetes y sobre todo si tienes familia que la padece, como es mi caso también. Hasta la fecha no soy diabetes y espero seguir así. Lo otro, como les dije es cuestión de voluntad, es cuestión de proponérselo la verdad y en todo caso no necesariamente tienes que estar animado, es más yo esto agarré digamos las cosas negativas de mi vida, las cosas tristes y las redirigí a algo que me estuviera bien a mí. Use toda esa energía, por decirlo así, para encaminar. Y eso es lo que yo les sugiero que hagan, cojan no solo las cosas buenas, lo positivo, sino también lo malo que tengan, las sensaciones negativas y conviértanlo en algo bueno porque de nada vale digamos sentirse frustrado si lo pueden lograr. Si yo pude, ustedes pueden y yo todavía sigo todavía en este camino. Gracias a mis comadrejos se recuperó un par de kilos. Lo otro, nadie les va a ayudar a hacer dieta. Es algo que hacen solos. Sus amigos cada vez que van a salir les van a invitar cerveza, les van a invitar comida grasosa y deliciosa. Nadie te obliga a comer, nadie te obliga a tomar. Tú te puedes divertir salir con ellos, estar rodeado de todo eso y no sentirte mal. Simplemente tienes que comprometerte, es cuestión de voluntad. La otra cosa es no engañarse a sí mismo porque hay quienes dicen estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio, pero no bajo de peso. Yo he pasado por eso. Decía lo mismo, pero la verdad es que mi dieta era dos días a la semana y el resto de días comía como si no hubiera mañana. Y eso está mal también. No te engañes a ti mismo, porque no ganas nada con engañar a los demás y sobre todo a ti. Si haces la dieta hazla y si no la haces ten en cuenta eso, que no estás logrando avances por eso mismo. Si estás yendo a un gimnasio no te peses todo el rato, pesate el primer día y luego pesate cuando pase un mes o quince días, pero cumpliendo la dieta. Porque de nada vale hacer todo el ejercicio del mundo y meterse una, dos, tres horas al gimnasio si no estás haciendo realmente dieta. No me trago casi todas estas imágenes de gym, pero hay una que sí me gusta. La cintura es 70% dieta y 30% ejercicio. Esa es la única que me creo casi de todas. Ahora, veamos. Las dietas se tratan de consumir la energía que tú vas a utilizar. Y ese es el problema que muchos comemos más de la energía que usamos realmente. Las personas que son sedentarias sobre todo, se atragantan de comida como era mi caso y luego están sentados, no se desplazan, no salen, no hacen nada. Y no pesco. Se trata de consumir lo necesario para tu cuerpo, para que pueda funcionar durante el día. Lo recomendable es que la cena sea algo ligera, una ensalada, puede ser un pedazo de pollo, carne, pescado. No hay problema. Como va a ser poco. Furca también es recomendable. Aunque muchos dicen que la fruta de noche no es recomendable, pero para mí, en mi caso funciona. La verdad está bien. Y lo otro, las dietas no son morir de hambre. Ya. Eso es todo por ahora. Como les dije, este es solo uno de varios videos sobre cómo adelgazar de peso. Y en el siguiente video hablaré sobre alimentos que pueden consumir. Bueno, desde mi caso, es decir, ya ustedes verán que pueden comer o no. Y eso ha sido todo. Chau.